¿Cómo fue ese proceso de justamente dejar lo que era todo lo que habías construido de tu carrera para irte por tu marca personal porque ya sabías que la habías construido? ¿Cómo fue ese momento de darte cuenta? Yo creo que todos nosotros sabemos que tenemos un factor diferenciador y que hay dones y habilidades que con tu personalidad, tu propia historia, te distinguen. ¿Ves? Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de marca personal o el negocio de ser tú, es decir, ¿qué tienes tú que como marca añade valor a otras marcas? Entonces, no se trata de ser grandes marcas, no todos tienen que ser grandes marcas globales, pero sí todos podemos entender que hay que tomar inspiración para que tú tengas tu marca y los demás quieran lo que esa marca puede ofrecer. Y eso fue lo que yo hice para salir de CNN. En tu caso, tu historia de cómo fuiste creciendo, porque todos empezamos a estudiar un poquito de esto, pero hay unos que sobresalieron como es tu caso. Entonces, yo creo tanto en esto que hoy en día, yo vivo en Estados Unidos y soy americana, porque apliqué a la visa talento por mi marca personal. O sea, la marca personal, lo primero que hace es abrirte oportunidades. Y lo segundo que te permite es ser una influencia positiva para los demás, pero también para rentabilizar. Porque además, Cala, que está en esto de descubrirte a ti mismo y todo lo que tiene que ver con la salud mental, es importante. Está la estrategia y está la salud mental. ¿Cuál de las dos es más importante? Yo diría que la salud mental es la base de todo, porque fíjate que hay muchas personas que se desesperan por ser visibles. No importa quiénes te dan like o te comentan, lo que importa es quién lo vio. Dicen, ¿cómo voy a emprender si yo no tengo un capital para poder destinarlo a mi negocio? ¿Qué le dicen a esas personas? Pues fíjate, mi filosofía es que tú tienes que empezar de pequeño a grande. Si usted tiene dinero para comprar un Starbucks, un café, usted tiene dinero para comenzar un negocio. Y es verlo de poquito a más. Si hubiese una persona que ahorita está en su casa y que lamentablemente no se puede conectar, no logra llegar al taller, ¿qué consejo le daría? Ah, mira, muy interesante. Yo diría que sería trabajar tu parte vulnerable para volverte valiente. Todos, todos tenemos un mensaje que dar. Todos podemos, ¿cómo se dice esto? Influir de forma positiva en la vida de otras personas. Lo único que tú tienes que entender es que el éxito es contagioso. Gracias. Gracias.